De Vélez y muy de Vélez, como dicen por ahí Dulce como el bocadillo, dice así como la iglesia Atravesado, pero eso sí Como buen santandereano, altivo y trabajador Bueno para lo que sea, amante de mi región Amo el cifle, el torbellino, las notas de mi folclor Sustancias o palas coplas, las que canto con amor De Vélez y muy de Vélez, muy de Vélez, sí señor De Vélez y muy de Vélez, muy de Vélez, sí señor ¿Por qué le apuesto a los gallos? Me llaman el jugador ¿Y por qué me tomo un trago, me dicen que bebedón? ¿Y por qué al amor doy riendas, me llaman el picaflor? Al lomo de un buen caballo, soy el rey de la región Cuando el viento a mi revolver, suena como un volador Y todo por ser de Vélez, de Vélez y muy de Vélez, muy de Vélez, sí señor De Vélez y muy de Vélez, muy de Vélez, sí señor Como yo soy... Como yo soy...